Y nos afecta un montón, en tal sentido que estamos con temor de tener que cerrar a futuro, porque lo que es la playa son las 11 menos 20 de la mañana y está vacía prácticamente. O sea que se trata de organizar el tráfico por un lado y se cierra un montón de fuentes de trabajo, que no sé quién nos va a dar trabajo. Esto tiene un sentido de recaudación, no es una norma para organizar el tráfico, es para recaudar. Y dígame, entre los garayistas en el rubro, ¿se está hablando ya de una baja en la planta de empleados? Sí, sí, desde ya. Va a haber más o menos, te voy a repetir, como te dije antes, va a haber 70, 80 personas que van a quedar en la calle, a eso, multiplicarlo por 4, familia tipo, son 320 personas que se van a quedar sin comer. La medida es mala, porque a nosotros nos afecta pero muchísimo, o sea, esto es así. Vos te das cuenta, acá estás en el estacionamiento y ves lo que está todo parado. Aparte hay chicos ahí, que se ponen ahí en la esquina, que ellos ponen en la esquina, que no tienen ni idea de lo que hablan, no tienen ni idea. Entonces dicen ellos, pa, de la vuelta, de la vuelta, no se puede entrar. Pero, ¿qué hacemos nosotros acá? Hace 23 años que yo trabajo acá, ¿y cómo? ¿Qué hacemos nosotros? Porque el señor dice, mire, no pase nadie. ¿Por qué no saca un poco de micros? ¿Por qué no hace tanto con los micros? Porque pasan 6, 7 líneas de colectivo por cada calle. Nosotros somos 256 playas de estacionamiento acá en el microcentro. Son un montón de personas que trabajan acá. Y de un día para otro te dicen, no, el señor, tac, se cortó. El jefe, ¿qué va a hacer? El jefe va a hacer las más fácil, muchachos. No es un problema mío, es un problema del gobierno. Así que algo va a haber que hacer. Nosotros somos más o menos 120 playas de estacionamiento. Estamos afectados calculando una merma de trabajo. Se está previendo cómo se van a quedar nuestros empleados sin sueldo, ¿no es cierto? Estamos viendo la manera de indemnizarlo, a ver quién se va a hacer cargo de eso, porque son playeros de 20, 30 años, ¿no es cierto? Igualmente nosotros alguna medida de fuerza queremos hacer, porque esto es un negocio. Estamos hablando de 20.000 autos que entran al microcentro. 10.000 autos no van a poder entrar. Y 10.000 autos van a poder entrar. 10.000 autos por 127 que sale el permiso. Esto no es solucionar un problema. Estamos hablando de 1.270.000 pesos de una ganancia para la municipalidad. Esto acá no es que se quiere solucionar nada, sino se quiere aumentar la billetera de la municipalidad de Buenos Aires. Y perjudicar a gente que realmente está trabajando y hace 40 años que está trabajando. Nosotros estamos calculando con el sindicato alrededor de 500 familias que se quedan sin trabajo. Importante, eso no se tiene en cuenta. Ahora, aquí va a haber un lucro cesante, porque nosotros también, al estar perjudicados, vamos a poner un shopping acá adentro, ¿no es cierto? Y un lucro cesante lo va a tener que correr la municipalidad. Porque yo hace 40 años que tengo estacionamiento y bueno, ¿cómo se hace esto? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.